Corazón Seguiré esperando La visión No le crean a este hombre que acaba de subir este video, es tu ilusión óptica Pero bueno, por las dudas si se lo creen, vengan a la UCB mañana, a la Universidad Central de aquí de Venezuela Que a partir de las 7 de la tarde va a estar tocando varias agrupaciones Y entre ellas, Ormigas Negras Pueden seguirnos en el Facebook, Ormigas Negras con H Gracias, hasta la próxima